ok chicos fíjense ahora para sacar lo que es la bomba de vacío de una canon por ejemplo de esta canon que es la que estamos trabajando y lo primero que tienen que hacer es sacar esta parte de aquí esta parte de aquí aunque no se ve mucho en el vídeo pero lo que tienen que sacar el tornillo que va aquí levantan y quitan hacia acá ya entonces el siguiente paso es sacar esta piecita vamos a ver vamos a introducir chicos se va a ver un momento mi mano pero es necesario porque es muy difícil que no se vea entonces que fue lo que hice chicos lo que hice fue introducir estas dos mangueritas en los pines de este que está aquí lo volvemos a bajar y vamos a colocar este de esta manera lo ven pero antes de colocarlo debemos colocar este resorte abajo como lo colocamos pues fíjense que tiene aquí tiene una pestañita alamos el resorte un momento y este resorte lo vamos a encajar entonces ahí si dejamos nuestra piecita aquí abajo fíjense cómo va luego vamos a introducir este aquí fíjense vamos a introducir es aquí pero fíjense chicos él les dice esto amarillo que ustedes ven aquí eso es el ubicante vamos a colocar lubricante allí después de haber colocado el ubicante volvemos a colocar la pieza de esta manera y entonces colocamos los tornillos en la misma manera que le estamos sacando es la misma manera la misma manera con que estamos introduciendo es la misma manera con que lo vamos a sacar chicos entonces fíjense sacamos esta otra entonces fíjense sacamos esta otra entonces fíjense sacamos esta otra y el siguiente paso y el siguiente paso es introducir esto aquí el siguiente paso es solamente introducir este y el siguiente paso es solamente introducir esto aquí Pero antes de introducirlo, vamos a volverlo a sacar y agregamos lubricante. Fíjense, levantamos este y colocamos este. Ok, luego introducimos, este que está aquí. Ok chicos, y fíjense, ella tiene que tener este movimiento. Ok, entonces chicos, este es un videotip sencillito aquí para todos ustedes. Tienen que tenerlo en cuenta, las bombas de vacío de las Canon son muy similares a las bombas de vacío de las Exxon. Pero hay que sacarlas y hacerle su mantenimiento, corregir los defectos de estos resortes, resortes que va abajo, porque se desgastan chicos. Así que eso es todo por este video chicos, suscríbanse, denle un buen me gusta. Abajo están los links para sus comentarios y todo lo que hay por delante. Así que, chau chau chicos, hasta una nueva oportunidad.